Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo Fortnite, pero lo que vais a ver lo he extraído de un directo que hice en Twitch. Es una partida un poco rara, extraña, en la cual considero que es divertida y fallo muchísimo en esta partida. Bueno, fallo casi siempre jugando al Fortnite, pero es que en esta partida es un poco más curioso. ¿Podemos caer de una antes? ¿Dónde era? ¿Aquí? Sí. ¿Era ahí? Vale, vamos. Necesito un boloncho y con el boloncho tengo que darle una roca de estas que caen solas. Pues no lo he hecho antes. Y no me ha dado tiempo, así me he metido en el túnel y no he sabido salir. Hasta el último momento no podía salir. No, no, hablo del de aire, el de aire, el de aire. No era capaz de salir con el boloncho. De eso te enganchas para otro lado, tío. Pues lo he intentado y nada, que no se iba y que me iba y me iba todo el rato. Digo, pero qué cojones. Al final me ha pillado la tormenta y todo por eso, loco. Sin me he quedado ahí dentro, al final he podido salir después. Pero vamos, que... ¿Ya hay gente disparando? Era yo aquí, disparando a uno, pues he salido con la lanzadora. Ah, vale, que costa. Eh... ¿Por qué? Porque creía que eras tú y me he quedado, ehm, José Migor, vale. ¿Lo puedes matar, por favor? ¿Con una pipa? Lleva peores más que me he quedado empanado, tío, ya está. Me he quedado en plan de, ¿pero qué me estás juntando? ¿Esta aquí? Sí, míralo ahí, ahí está. ¿En serio, tío? ¿Se me pira, tío? ¿En serio? Sí, yo me he quedado loquísimo. Cuando lo viste, he sido el plan de... ¿Eh? Y cuando he ido disparando digo, va, voy a cambiar de arma. Le he dicho, no, no, mejor la otra. ¿Sabes qué arma llevaba? La que llevas tú ahí, pero luego tengo la... la de carga. Perdona. Que perece me das, tío. Venga. Venga, te de la perece que me estás dando, tío. Tú, el voloncho se escucha mucho, eh. Qué rayero, tío. Sí, 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 sí. Cuando entras en eso sí. Vale, si me rompe el voloncho me cago en punto breve. Te la voy a romper. Hostia, qué mal, tío, qué mal. Que si es súper manco, eh. Vaya luz de mierda que llevas, ¿no? Hostia. He pensado, tío. ¡Otra vez lo a mí me ha dado tú! Me curo un poco, ¿no? ¿O qué? Píllate la bombona, échátelo. De uno. El problema es que van a estar aquí cerca, tío. Antes me han matado porque me he raro ya con esa arma. Ya está. Con esa, sí, con el supusión de carga. Que no sabe si disparar, no disparar, ¿qué hace? Y digo, mira, da igual. Estarán vigilando tu tarjeta. No sé. A lo mejor podemos hacer algo. Nada, vete a hacer el desafío, tranquilo, tío. No pasa nada. La tarjeta le quedan aún 220 segundos, ¿sabes? No creo que se tienen esos 220 segundos. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, mira, tío! Enfermitos, tío. Mira, mira el lado trae. Tienen problemas, ¿no? Aquí no vienen ni nada, tío, para bajar. Va, voy a pasar de ellos. Digo que voy a pasar de ellos y quiero ir atrás de ellos, ¿eh? Vale. Que no hay ningún boloncho, tú, aquí abajo. Vete pa' ahí, vete pa' ahí, 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 sigue pa' ahí. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. No uses lanzadera, tú, que está bajo el boloncho. Dale la vuelta. Tira por ahí. Por ahí no se han ido, ¿no? No, se han ido por ahí enfrente. Vale, pues, tírate por ahí. Míralo, ahí tiene uno. Ah, no. Vale, creo que ya sé, creo que más o menos. Están fuera, están fuera, están fuera. Tienes que ir por arriba, aquí no. Que aquí está la cámara, la cámara no la puedes abrir. Ya lo sé eso. Y ahí ahora a tu izquierda tiene que haber dos bolonchos, la salida. Míralos. ¿En serio? Qué bueno, ¿no? Sí. Mira, Jerry, en la montaña esa tiene presa la piedra esa. Sí, sí, es lo que quiero hacer desde la anterior partida. Ah. He escuchado a alguien detrás. Sí, sí, estos eran estos. Estos zumbos de la cabeza, tío. ¿Perdona? Cuando estés cerca, le das. Vale, me ha gustado. Verás que se quedan ahí. Uy. Me han disparado, eh. Sí, lo he pensado estos. Yo creo que te han visto el nombre y han dicho, hostia, un streamer, tío. Vamos a seguirle todo el rato. Ya joderlo. A ver, se me da mejor el guante que esto, ¿vale? Lo veo. Con el guante hago spidelman, con esto hago... Con esto hace fonda. Pero bueno, al menos está solo de la piedra, tío. Ya está notado. ¿En serio, tío? Ah, que son los mismos. Tío, qué pereza de pavos, tío. ¿Dónde vas? ¿Qué quieres tocar el cielo? ¿Se ha notado? ¿Te imaginas que de la hostia se rompe el... Me muero. Venga, ¿tiene que haber gente aquí? Tiene que haber gente aquí y hace más ruido lo imposible, ¿sabes? Venga, venga, loco. Venga, venga, loco. Creo que te estás quedando sin Jester, ¿no? Un poco. No, pero igualmente. Una hostia, un picazo. Con que lo rocen un poco ya está roto. ¡No va! ¡Hostia! ¿A que son los pesaos? ¿A que son los pesaos, loco? Los de antes. Hostia, que pesaos. Te imaginas que son ellos y he escuchado por aquí que viene algo, ¿eh? ¿Qué he pensado, loco? Bueno, te vienen con las entusias, loco. Madre mía, tío. ¡Perdona! A que se pegan con otros, tú. Aprovecha. Sabes que vas a animar esta, ¿no? Ya lo sé. ¡Que se están pegando! ¿Me va a pegar esta? Puede ser. ¡Pero tío! ¡No! ¡Qué enfermedad, eh, tío! Encima tengo mal arbusto, ¿sabes? Para que lo disfrute. No sé yo esta gente donde ha salido, ¿eh? Esto me cuesta mucho. ¿Qué les has hecho, Diego? Por favor, dime la verdad. ¿Algo has tenido que hacer? ¿A quién? A esa gente. ¿Tú no crees que has sido tú teniendo el nombre de...? ¿El de este? No, no, no. No puede ser. Ah, espérate que me pone en modo observador y me pone el nombre del que me ha matado, observándote a ti. ¿Hola? Mira, hay alguien agarra eso. Ahora, ahora. Ahora me va a cambiar el nombre. ¿Pero te has enterado tú? Me ponías el nombre del otro. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Bueno, ya tengo algo en el cerdo. Tú pídate el cocho. Pídate el cocho. Sí, sí, sí. Voy a eso. Va a quitar mucho, ¿eh? Sí, no me gusta. Siempre la quita. Mira, tienes nubes. Sí, es que el juego no sé por qué me haces esas cosas. Hostia, quitarte un fusil y llevarte esa escopeta de mierda, eh. Es que lo de por perdido ya, no te preocupes. Es que lo de por perdido ya. ¿Qué dices, tío? Si me vas a revivir y me vas a ganar la partida. Mira. Si estas de las partidas que se ganan, tío. Sí. Medio mapa corriendo. Bueno. Hostia, veo tu HUD del... Madre mía, tú. ¿Qué? Veo tu HUD comparado con el mío, tío. Ya puedes lootear y yo qué sé. Bueno, si no me spamen en el aire, ¿no? Como siempre hacen. Dejo aquí este que te gusta a ti y me cambio un arma. Pero que no es que me gusta a mí, que eso es para curarse, imbécil. Hay que disparar, tío. Ah, un tontito que había ahí. Me vienen tres personas, tú. Tú, que no te encares con la gente, que tengo solo una pistola. Tengo una llamada a dos. ¿En serio? Sí, se estaban peleando entre sí y se han puesto ya construido de una manera muy rara. Más lento que yo, o sea, con eso te digo todo. Tú déjame lootearles un poco, ¿no? Ah, pues ven, corre. Que solo tengo una pistolita, ¿sabes? Que llegas tarde. Si te faltan balas, avisa. Pues me faltan un poco de balas porque no tengo. ¿Qué será? ¿Por qué las he cogido yo? Pues dame, que no tengo. A ver, ¿qué quieres? De fusil y de escopeta, es lo único que llevo. Vale, a ver. Ah, claro, si mantienes. Claro, vale, dividir. Vale. Uy, espera. Vale, habíamos dicho dividir. Ya está. Las pequeñas, si tienes un fusil, tú te las doy, porque yo no llevo nada. No tengo tampoco. Vale, vale. ¿Qué imagen? O sea, ¿qué skin llevaban? ¿Llevaban la del DJI ese? Una que es blanca. Sí, sí. La Harley Quinn llevaba. Sí, la Harley Quinn cien por cien. Y el otro no llevaba. ¿Cómo se puede ser tan malo? ¿Me lo explicas por favor? Lo tenía de casi... Pues tú. ¿En serio? No, no. Sí. Sí, así es. Allí. No. No. El mordero ve Cu prova, el d 차. Toc. Toc. Marta. An habez. Esperamos a ver si viene la otra Dale Como han hecho hoy Voy a probar una cosa, no creo que funcione Pues mira, ha funcionado Hostia, que ha matado a uno, tú ¿Dónde estás? Aquí al lado tuyo ¡Viene alguien en coche! Tú vete aquí arriba Ah, me da la entrada demasiado Espérate, espérate, abajo del coche Yo ya estoy corriendo el lobo Que le acabo de quitar 120 Está en la roca aquella Bueno, está corriendo Lo veo Uh, si yo lo da, vamos Eh, nos faltan esos dos Y faltan otros dos Que a saber dónde están Vale, se están pegando, ¿no? Ahí tiene que haber gente Y si vamos Si vamos a la casa esta A lo mejor están aquí, eh Tengo cuidado Sí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? Ahí arriba del todo Menos 180 Hostia, chaval Menos 180 La puerta ha sido tú o ha sido ellos Pues a lo mejor he sido yo sin querer Menos 180, loco Tengo que cuidado que el otro está aquí abajo, eh Ah, pues se han pirado volando, eh ¿Se ha ido de aquí? Sí ¿Esto no cae? Eh, ¿sabes que si rompemos esto y está arriba, muere, no? Ojalá No eres consciente, ¿no? Tú no estás, ha seguido volando, tú Pues le he quitado 180, loco Pues se me voy a dar el muerto, ¿no? Ya, bueno Hostia, casi me caigo Bueno, aquí hay que correr mucho peligro, eh Normal Si le has quitado lo que tú has dicho Sí, sí, yo he visto 180 Mira, 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 espera Uh, ¿por qué ha saltado, tío? Tú están aquí, mi mic Lo pego Eh, no sé cuánto le he quitado Sé que le he dado, pero no sé cuánto Creo que le he dado 120 otra vez Cae, 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 cae Está blanco Sí, pues el compañero ese Ha ido para abajo, eh Qué mal disparo, tío Estoy dejando apretado Eh, si nos tenemos con una rueda No, no, tenemos la tirolina Podemos buscar con la tirolina esta, tú Ah, yo me voy a tirar, sí Pues yo no bajaría hasta abajo del todo, eh Aquí tenemos la altura, tú No, no, no Ellos la han liado bajando, la verdad Porque encima creo que no pueden subir Tienen que construir para subir, ¿eh? No, no, con la tirolina, ¿no? No, la tirolina se va a cerrar ya al mismo el punto Están ahí, eh Hay que escuchar gente, eh Sí, aquí abajo hay gente, aquí abajo hay gente Mira, aquí Ha salido con el perro Dios, de verdad, que malos hay 46 Nah, se está pegando con lo otro, eh Le he matado la... No, 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 no Que yo no quería bajar ¿Tienes algo de granadas? No No, qué pena Ah, yo no escondí aquí abajo, nuestra Eh, en el seto A ver, esta parte, si la jugamos bien en nuestra, tío Y fallo, tío, de verdad Pues nos queda el dúo, eh Y está ahí arriba Ha bajado ahí ¿No tienes arco, tío? Qué bien vendría para quemar eso un arco, tío Viene construyendo Pues no sé, puedo mirar allá atrás a ver qué hay Espérame, eh, no te mueras Hay un arco aquí Pues tú, qué malo Se están curando Qué malo Tú, encima construyen en madera, tú Qué malo ya Se van Buah, es que me da miedo asomar, tío Por si me caigo, eh Se están quemando No, esta partida es lo que te digo Debe ser nuestra, tío El otro, cuidado que se ha ido para ahí, eh, creo Lo he visto soltar ¿Cómo? Lo van a deconstruir ahí Buah, creo que hay que bajar, eh Aquí no estamos en punto, me parece, tío Estaremos por los pelos, creo Qué bueno, ¿no? Qué bueno Qué bueno Qué malo Si asoman otra vez Intentaré darle ¿Estamos en punto o no? Se pone a bailar, loco Se pone a bailar Vale, estamos en punto Mica, hay que bajar, eh Mica, hay que bajar Pues yo tengo 9 Eh, no sabía que picaba tanto Este va uno Yo voy a por el otro El otro salió con nubes, lol Eh, rompo estructura? O... Eh, tengo los dos ahí conmigo Sí, sí, no, no Sí, lo sé Tira, 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 tú Sabes que hay en nada, ¿no? Uno se va en nubes Se han ido los dos en nubes Jaja Eh, como subimos, tío Nube Yo no Yo estoy muerto, tío Va, me acabo de suicidar, tío Nos cierra abajo Para luego subir, tío Qué buena Venga Venga Jajajaja Qué buena, chichu Espérate, que el otro me había puesto O sea, me había puesto a bailar Porque le estaba cubriendo la La esto En plan tóxico Bueno, pues hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Dino Remnancy In the gameplay Y un salud Jack Voy a darse